Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vlog y un nuevo unboxing Hoy os traigo un jueguito y una pequeña historia que quería contaros Simplemente porque me apetece hacer esta clase de vídeos contándoos cosas Espero que os guste a vosotros también, simplemente pues me desahogo, hablo, me ponéis vuestra opinión Y todos contentos Bien, empezamos con el unboxing que es lo más fácil, vale Y es que me he comprado, sí, ya sé que no me pega ni con cola Pero me he comprado el FIFA 17 Sí, ya sé que ha salido el 18 y va a salir el 19, da igual Me he comprado el 17 Como sabréis muchos, en el 17 se cambió de motor al Frostbite y todas estas movidas que lo pone por ahí arriba Vive cada momento en el campo con el motor Frostbite Creo que le cambiaron en el 17 o en el 16 cambiaron Bueno, ya ni me acuerdo Bueno, la cosa es que ahí tenemos el juego, vale, no tiene mucho misterio Y bueno, yo aunque no lo creáis, antes jugaba muchísimo a FIFA De hecho, bueno, cuando jugaba con los amigos Antes, cuando jugábamos, ¿cómo se llama? En local Eso es, no en pantalla dividida porque no se dividía la pantalla Pero en local cuando jugábamos, bueno, nos echábamos unos piques Metíamos muchísimas, muchísimas horas al juego Y la verdad que era un viciote terrible O sea, dedicaba muchas horas del día a jugar a FIFA Y ya sé que no me pega ni con cola Pero bueno, antes también jugaba a FIFA y jugaba a otros juegos Lo que pasa es que jugaba muchísimo antes Muchísimo más que ahora O sea, ahora juego mucho, pero me refiero que antes jugaba mucho más Entonces, pues bueno, yo hasta el FIFA 12 me parece que era Jugaba muchísimo, muchísimo al FIFA Sabía hacer truquillos De hecho, lo que más hacía era Si no me equivoco, con L1 círculo era vaselina El pase a la muerte y el pase al hueco Picadita Esa, L1 triángulo Me encantaba Esas tres cositas eran mi as en la manga Y luego también el, el, joder Es que no me acuerdo ¿Cómo se llaman los regates, tío? Había un regate que echabas para un lado Y con el pie echabas para el otro Y seguías corriendo No, no me acuerdo cómo era Pero bueno, o sea, el nombre no me acuerdo Pero eran cositas que hacía antes Muy habitualmente Y me salían ahí perfectas O sea, eran cosas que repetía tantas veces que Bueno, da igual Que no sé por qué me ha dado ahora la venada De jugar al FIFA un poquito Y sin más quería jugar Lo que pasa es que no quiero pagar 70 pavos Ya sabéis que me gusta comprar los FIFA Cuando ya han pasado año y medio o así Y que están baratitos Porque es, bueno, ahora está El FIFA 15 está a 2 euros El 16 a 5 Y el 17 está a 7 Entonces, pues, he dicho Pues bueno, el 17 que es el más actual Con el Frostbite y todas estas movidas De modo carrera también Que me interesan mucho Y, pues bueno, hay, yo qué sé Está guay, tiene pinta de guay Así que ya lo disfrutaré Bien De hecho Sé que no sabéis Porque no lo habréis visto Pero ya he grabado un par de veces este vídeo Y me extiendo muchísimo Y no me quiero extender tanto Así que venga Llevamos ya menos de 3 minutos Voy a explicar La historia esta Lo más resumida posible Porque es que empiezo a hablar Y no callo ¿Qué ha pasado? Las tiendas Con la edición coleccionista de Spiderman Un jaleo que te cagas Yo os cuento mi historia personal Y por qué hago un vídeo al respecto Si no fuera por mí Pasaría esto La cosa es que no sé por qué Bueno, sí sé por qué Porque me encanta Soy un fanático de los superhéroes Y sobre todo de superhéroes como Batman O Spiderman O Iron Man Pues tenía muchas ganas De este juego de Spiderman Porque pinta genial Y está hecho por los que están hechos Porque Insomnia Games Sabe cómo se hacen juegos Y nada Pues salió una edición coleccionista Que ya sabéis además Que las figuras Son mi medio de vida Vamos a decir O sea, que trabajo de ello Y me encantan ¿Vale? Por eso trabajo de ello Porque me encantan Y quería una figura de Spiderman Y cuando vi la edición esta Del juego Con la figura y tal Dije Es que tiene que ser mía No, lo siguiente O sea, tiene que ser mía Desde que anunciaron la edición Pues estuve todo el día Buscando por páginas Donde se vendía Donde Si llegaba a España No sé qué Pero todo el día De una manera muy obsesiva La verdad que nunca he tenido Tanta obsesión por una Por una edición Y de hecho Sé que no es para nada sano Porque como he estado hasta ahora Ha sido un infierno La verdad No sé por qué Tenía muchas ganas de esa edición Tengo muchas ganas de ese juego Y es que no paraba No paraba de actualizar páginas Para saber a ver cuándo salía La cosa es que de repente Dijeron que se ponía a la venta Pero se ponía a la venta En el resto de Europa No en España Bueno, en el resto de Europa En algunos países de Europa Y en Estados Unidos y tal Pero bueno La cosa es que en España No estaba Entonces empecé a mirar páginas A ver cómo comprarlo fuera Para traerlo a España Y todo Bueno Unos jaleos La cosa es que la quería O sea Tenía una obsesión Pura y dura Por tener esa edición ¿No? Bien Pasado ya Un tiempo Bastantes semanas La cosa es que Estaba todos los días pendiente Tal, tal, tal Salió La noticia De que iba a salir en España Entonces, claro Dije Ostras Ahora sí Ahora sí Porque había estado Pues cerca de un mes O no sé exactamente Cuánto tiempo Pero actualizando Todas las páginas De España Pues lo de Amazon El Extra Life El Game Yo qué sé Todas estas páginas Zavi Bueno, todas esas páginas Había estado constantemente Actualizando Pero de una manera Obsesiva Para saber Cuando salía Y cuando se anunció Por fin Que salía en España Lo pusieron a la venta En FNAC Y en el corte inglés La cosa es que En el corte inglés Parecía En comparación Con el resto de Europa Que habían subido 20 euros Porque la edición Estaba en 140 150 euros Según habían dicho Entonces lo puse A 170 Y dije Joder Yo normalmente Estas ediciones Las compro en game Y me gustaría Comprarla en game Y además Seguramente estará Más barata Entonces Empecé a dudar un poco O sea, un poco Tampoco No pasaron ni horas Ni nada O sea, pasaron Pues 15 minutos Me parece Y en eso Que estaba pensando Pues Puf Se agotó O sea, de repente ¿No? Y dije Joder Joder La he cagado Se ha agotado En FNAC Se ha agotado En el corte inglés Y La cosa es que Yo estaba pendiente De game Todo el rato Actualizando game 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 A ver cuando publicaban La gente también estaba Venga a preguntar Nunca contestaban No, no Nada O sea, si contestaban Si, ya diremos Si eso O sea, vale Para decir eso Pues mejor no digan nada Sé que los que están En twitter De game No tienen nada que ver Y ellos Pues tienen la información Que tienen Y sabrán cuando Sepan, ¿no? Pero me refiero que No sé O sea Si supieran algo Decir por lo menos Oye Se presentaba pronto O sea, esta semana O dentro de No sé Es que De la manera compulsiva Que estaba yo Con F5 Para no perder La edición ¿Vale? Por lo menos Dar una fecha aproximada Porque ya llevaba Ya un mes y pico Venga F5 Con las páginas De game Y otras páginas Joder Y por fin Cuando se presenta Oficialmente en España Dar alguna pista Porque había tiendas Que ya habían vendido Y tenía miedo De quedarme Sin la edición Y voy a ir un poco más rápido Porque si no me extiendo Bueno, la cosa Toda la gente preguntaba No contestaban Bueno, contestaban Pero no daban Nada exacto Ni nada O sea, decían Saldrá Ya está Pero no sabemos Ni cuándo Ni si pondremos Si avisaremos Con mucha entretación Si avisaremos Con poca entretación La cosa es que Después de estar Días y días Días Todo el rato Pendiente Y esto ya es culpa mía Porque esto es una obsesión Que me ha entrado a mí Con la edición ¿Vale? Pero bueno La cosa es que Por fin Dice Y nada Pues han llegado a las 12 A las 12 menos 2 Pues me he puesto A actualizar la página Y han dado las 12 Han dado las 12 Y una Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Bueno Y no aparecía Por ningún lado La edición Pero por Twitter La gente que estaba en tienda Ya la había reservado Estaba reservando ya Entonces Claro O sea Es una putada O sea Es que es una putada Porque La web Por algún motivo No estaba poniendo La edición Para poder comprarla Y para cuando pusieran Ya estaría agotada Ya directamente O sea No dan la oportunidad De comprar La cosa Que uno en Twitter Ha puesto un usuario Que también pasó lo mismo Con Monster Hunter World Con no sé qué Juego de Nintendo Bueno Que Game No es la primera vez Que hace esto Que es Por ejemplo Pone a la una Para sacar una edición Para reservarla Y en web Y en aplicación Pues no No la ponen A tiempo Entonces Compran todos En tienda Y los que estamos esperando En web Y en la aplicación Pues no No la podemos comprar Bien ¿Qué ha pasado? Que yo hace unos días Pues cuando pasé Por Game Para comprar unos jueguillos O lo que sea Pues le dije al chaval Oye La edición coleccionista Todavía no sabéis nada En esa En esa obsesión que tenía Pues quería preguntar A todo el mundo Y me dijo No, no, no Pero si quieres Te apuntamos Y te la reservamos Cuando Cuando esto Cuando salga Y yo Apunta Apunta Sí, sí Mejor, mejor Pues la cosa es que A las 12 y 20 Cuando está Venga a actualizar Pues me ha llamado el tío Y me ha dicho Oye Que ya te la he reservado Y yo digo Buah chaval De puta madre De puta madre Perdón por el taco Pero es que Me ha alegrado tanto Que eso Bien La cosa es que Se había agotado En minuto y medio Se había agotado La edición Minuto y medio O sea A las 12 y 1 Con 30 segundos Se había agotado La edición Y gracias a que Pues aquel día Le dije Sin más Pues que me apuntase Porque yo Si por mi fuera Sabía que iba a estar A la hora Comprando La edición Lo que pasa que Bueno No pensaba que Iban a hacer una putada Semejante O sea Esto ha sido una putada Para mucha gente Yo casualidad Que di que me apuntó Y me la ha reservado El Entonces pues bueno La cosa es que He ido a la tienda A pagar la reserva Que eran 20 euros Y Y ha pasado algo Súper extraño Tío Ha pasado algo Súper extraño Y es que De las personas Que habíamos reservado La edición En tienda Resulta que Los de la tienda Mismo Y no es confusión De la gente de la tienda Esto ha pasado a nivel nacional He visto gente Que la ha pasado En Madrid Ha pasado aquí En esto Bueno Ha pasado en distintas tiendas Y La cosa es que Algunas de las reservas En vez Cogerlas como A tienda Las han cogido Como web Ha habido un error Ahí Por parte de game O sea Por parte de la tienda De game No de los Que estaban Haciendo la reserva Sino de la tienda En si Del game Y resulta que Algunas ediciones Las han puesto Como web Y esas ediciones Han sido como Catalogadas como Error De producto Y les han cancelado La reserva O sea Imaginaos yo Cuando estaba la tienda Recogiendo Mi Reserva Pues Imaginaos la putada Para la gente Que tenía reservada Pero yo me estaba Preguntando en tienda Ostras Y si Yo soy una de esas personas Claro Yo estaba comprando esto O sea Estaba mirando a ver Que juegos había Y les estaba escuchando De fondo Habían dicho Algo de problema Con esto Con la edición coleccionista Y digo Ostias Ostias Entonces he puesto La oreja enseguida Y he dicho A ver que pasa Y han dicho Ostras Que alguna de las unidades La mitad O no se que han dicho Que se han catalogado mal Ha habido un error No se que Y se tienen que cancelar Y digo Ostras Por favor Y encima Estaban diciendo Los nombres de la gente Que estaba Ostras mia Este Este la tiene como web Hay que cancelarla Y digo Por favor Que no digan mi nombre Que no digan mi nombre Digo Ostras Por favor Y por suerte No lo han dicho No lo han dicho Pero Bueno Me veis con una sonrisa Porque yo estoy contento Pero es una Es un putadón Porque es que la gente Que ha estado en casa Esperando la reserva No ha podido reservarla La gente que ha reservado Algunos Como yo Han sido afortunados Y otros que la han reservado Y han pagado la reserva Y todo Les han cancelado la reserva Por culpa De De la tienda Y Como dicen otros usuarios No es la primera vez Que ocurre esto Con esta tienda Entonces Como moraleja Bueno moraleja O Como conclusión Yo Sinceramente Sigo Comprando ahí Por algunos De los dependientes De mi ciudad Porque son Majísimos Tienen una atención Hacia los clientes Bestial Pero vamos Como Como establecimiento Game Vamos a decir Estos fallos son O sea No se Me parecen fatal O sea Me parecen fatal Porque no No habéis dado Ni la misma oportunidad A todos Los que estáis En la O sea Los que están en la web O sea En el ordenador En la aplicación Como a los que han ido a tienda Y ni siquiera habéis avisado Porque es que Hay gente que ha ido a la tienda Directamente Porque Pues bueno Se iba a ir a la tienda Y otros Que hemos decidido Quedarnos aquí Pues simplemente Por comodidad No por nada más Entonces Y después Al reservarla Tener que volver a cancelar Y todas estas movidas Por un Otra culpa Del establecimiento Joder No se Yo creo que Yo creo que Hay que ser previsores Y si te ha ocurrido Más veces esto Que no vuelva a pasar O sea Que tampoco No lo sé No lo sé Ha sido un jaleo muy grande La verdad En Twitter Estaban todos encendidos Que querían comprar Y bueno Pues Estaban como yo Antes de saber que tenía De hecho Si veis La hora Que me han Me han hecho la reserva A ver si Si enfoca Enfoca No enfoca El capullo Nah No enfoca A ver Antes me ha enfocado En los vídeos Antes tío Enfoca Bueno aquí Aquí arriba Si lo veis Pone A las 12 Y una Ahí 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 Perfecto A las 12 Y una Y 14 segundos Vamos 15 segundos Antes de que se agotaran Y de hecho He tenido La suerte He tenido La suerte De que Creo que se habían cancelado Tres Tres ediciones En tienda Si no me equivoco Había unidades muy limitadas Eso ya os digo también Porque me parece que En tienda Para reservar A 8 personas Entonces Las tres primeras Que estaban apuntadas En la lista Antes que yo Cuando fui a la tienda Han sido las tres Que han fallado O sea Yo era el cuarto O sea Por uno No ha fallado Mi reserva Y la verdad Que ha sido Una suerte Increíble Nada He contado un poco La historia Este último mes Con este tema Ha sido horrible Para mi O sea No sabéis De que manera Me ha comido O sea No se Me ha Absorbido La energía De alguna forma Sabéis Y se que muchos diréis Madre mía Que obsesión Y de verdad Que nunca me había pasado Nada parecido Con una edición O sea No se que ha pasado Esta vez Que tenía tantas Ansias De De esta edición Que no se Me he obsesionado De mala manera Y he pasado Un mes horrible Con esto Con las tiendas Todo el rato Mirando Actualizando las tiendas Todo el rato Mirando En webs A ver si salía En España A ver si Ha sido horrible Y de repente Cuando he ido hasta allá He pagado la reserva Y he escuchado eso Y digo Casi No se Casi muero Espero que no Espero que no pase nada Aquí al 7 de septiembre Porque ya he visto Lo he visto No se No No se Capaz de que me llamen Y me digan Nada Cancelar la reserva Pero bueno Ostras Vuelvo a ser 15 minutos de vídeo Madre mía Voy a cortar ya Porque es que si no Vuelve a ser 20 minutos de vídeo Y volvemos a repetir Y no voy a repetir más Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os gusta este tipo de vídeos Que traigo Simplemente hablando Y tal De estos temas Pues os agradecería un like Compartir Comentarme por aquí A ver si habéis sido uno de los Afortunados O unos de los que Que queríais Y no habéis podido comprar Y poco más Esperemos al 7 de septiembre Que tenga unas ganas Tremendas De catar el juego Que es que No hay palabras Para describir esto Pero bueno Nos vemos Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós